Recordarán, amigos de Noticias 22, que en mayo pasado vecinos de la delegación Benito Juárez solicitaban la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes para evitar daños al Poliforum Cultural Siqueiros ante la posible realización de obras en este predio. Ahora es la Fundación Ogesto Martínez quien asegura que presentará una demanda por daños al patrimonio cultural contra los encargados del recinto. Porque hablar del Poliforum Siqueiros es hablar de una de las glorias de México. Hablar del Poliforum Siqueiros es hablar de un símbolo de identidad nacional. Es uno de nuestros rostros que nos identifican frente al mundo. En el presente por sus dueños y para algunas autoridades, hablar del Poliforum Siqueiros significa hablar de una masa descomunal de dinero, de las prebendas que se pueden conseguir, seguir autorizando la construcción de una torre de más de 40 pisos. En la Fundación Ogesto Martínez presentará una demanda penal por daños del patrimonio cultural de la nación contra Alfredo Gerardo Suárez Ruiz por el estado actual del Poliforum Siqueiros y además por ponerlo en serio riesgo, queriéndolo trasladar supuestamente unos cuantos metros para la multiplicación de sus ganancias a través de un proyecto inmobiliario. Hace más de tres décadas el Poliforum fue declarado como Monumento Artístico Nacional y el incierto futuro del inmueble también ha despertado la inquietud de otros muralistas que solicitan su inscripción en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los muralistas del Grupo Edad México en este acto ciudadano manifestamos nuestra más absoluta indignación en relación a la nefasta y perversa pretensión de los señores Suárez de mancillar de una u otra forma al Poliforum Cultural Siqueiros. Porque los denunciados incurrieron en una falta absoluta de responsabilidad durante los últimos años permitiendo que la obra de arte Poliforum Siqueiros se haya deteriorado a tal grado que hoy en día necesita una restauración de emergencia, señores, de emergencia. Porque los denunciados son responsables por daños a la integridad física de la obra de arte en cuestión misma que desde el año de 1980 fue declarada por decreto presidencial como Monumento Artístico Nacional. Desde la Fundación Conciencia y Dignidad el día 3 de abril presentamos en el Senado de la República una iniciativa para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad para que el Senado exhortara al Ejecutivo Federal y éste hiciera las gestiones frente a la UNESCO para que se declare Patrimonio de la Humanidad el Poliforum Siqueiros. Los inconformes aseguraron que continuarán manifestándose hasta tener certeza de la preservación del lugar. Esto solamente es una muestra de lo que el gobierno local ha venido haciendo transformando la personalidad de la ciudad. Nos han derruido monumentos históricos, han afectado el patrimonio legado por Tolzán. Baste a unas calles de aquí para ver las estupideces que ha permitido el gobierno local. Mancera tiene que dar cuenta de esto porque él está metido también en estos asuntos de carácter inmobiliario. Hoy que quede claro y que le quede claro desde el Ejecutivo hasta el delegado del área en comento. La sociedad civil y los trabajadores de cultura no estamos dispuestos a mayores afectaciones al patrimonio cultural de los mexicanos.